El Hotel Imperio, Copacabana, situado en San Agustín, ofrece solarium y parque infantil. El establecimiento alberga un restaurante. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones y también se facilita aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones disponen de televisión. Algunos alojamientos tienen vistas a la montaña o al jardín. El hotel proporciona servicio de alquiler de coches y servicio de préstamo de bicicletas, y la zona es ideal para montar a caballo. Además, los huéspedes podrán disfrutar de gran variedad de actividades en la zona, como ciclismo y senderismo. El aeropuerto más cercano, el aeropuerto Gustavo Artunduaga, se encuentra a 86 kilómetros del Hotel Imperio Copacabana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com